Hola a todos, gracias por acompañarme en una receta más. El día de hoy voy a preparar un agua de jamaica, que es muy versátil porque la podemos utilizar como en un té calientito o como en un agua fresca, como es el caso de hoy. ¿Quieres ver cómo la preparo? Acompáñenme a hacerla. Los ingredientes para esta agua de jamaica, lo principal, la jamaica, dos tazas, voy a necesitar. Ya está bien lavada, desinfectada. ¿Cómo se lava? Pues simplemente la pones en el chorro del agua y se va a ir limpiando, se le va a ir cayendo la tierrita que tiene. Un cuarto de taza de menta, de hojitas de menta. Azúcar la necesaria. Dos palitos de canela. Y cuatro clavos de olor. Pero sí, los de cocinar. No le tengas miedo a las especies, que no le va a pasar nada. Va a quedar muy rica. Miren, aquí ya tengo una olla grande, a la que le voy a agregar lo de un galón de agua, que viene siendo como cuatro litros. Le voy a agregar todo el agua. Esta jamaica, esta agua de jamaica va a ser un poco diferente. Digamos que un poco más elaborada. Le voy a agregar los palitos de canela. Los clavos de olor. Las hojitas de menta. Y las flores de jamaica. Todo lo vamos a dejar aquí. Voy a encender el fuego y lo voy a dejar que empiece el hervor. De que empiece el hervor, lo voy a dejar cinco minutos hirviendo y de ahí voy a bajar el fuego. Ya que comience a hervir, volvemos. Ya ha comenzado el hervor. De ahora, en cinco minutos, lo voy a dejar hervir y le voy a bajar el fuego. Cinco minutos y volvemos. Miren, ya está hirviendo por cinco minutos. Ahora le voy a bajar el fuego bien bajito. Y lo voy a dejar quince minutos más. A fuego bien bajito. En quince minutos vuelve. Aquí ya tiene los quince minutos. Le voy a apagar el fuego. A este momento precisamente le puedes agregar el azúcar si deseas agregársela ahora. Yo no se la voy a agregar porque a mí me gusta preparar té caliente y prefiero agregarle miel al té. Y así, si si quiero una agua fresca, bueno, pues entonces le agrego azúcar. Pero no hasta ese momento. pero este es el momento de regregársela si deseas. Ya está. Lo voy a dejar reposar que se enfríe un poquito. Al menos que quieras un tecito caliente, entonces lo puedes agarrar ahora. Vamos a colarla. Vamos a guardar. Podemos guardar las flores. Podemos volver a utilizar las flores solamente con menos agua que sería la mitad del agua. Ya no utilizaríamos un galón de agua. Cuatro litros sería la mitad. Bueno, y como a mí me encanta el té calientito, yo voy a aprovechar y me voy a hacer un tecito para aprovechar que está calientito. Miren qué tal. Llegó ahora la hora de colarlo. Voy a colarlo todo para que no se le vayan las flores. Pero como ya les digo, estas flores las pueden guardar y las pueden volver a usar para lo mismo, para el agua. Solo con la mitad de agua. Ahora sí, así es como va a quedar. Bueno, y ahora la voy a cambiar a la jarra. para servirla. Miren nada más el color tan intenso que tiene. Yo no le puse hielo aquí directamente a la jarra. Se lo puse al vaso. Y ahora voy a agregarla al vaso. Miren nada más. Bueno, yo ya voy a probar. Yo ya la andulcé. Salud. Bien rica. Bien refrescante. Prepárenla. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta receta. Si te ha gustado regálame un me gusta, suscríbete a mi canal y no olvides compartirlo con familiares y amigos. Toca esa campanita para nuevos videos cada semana. Adiós.